¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo capítulo de los misterios de Laura y si os acordáis en el capítulo anterior era el cumpleaños de los chicos, de Nick y de Jake, que se nos hacían adolescentes y he tenido que cambiar un poquito la parte de arriba, precisamente por eso, porque es que si se nos han hecho adolescentes la habitación hay que cambiárselas, obviamente. Entonces, bueno, es aquí, ¿vale? Como veis, la habitación esa que es donde estaban ellos antes no la he cambiado, solamente por lo que sería el color de la pared. Y esta zona de aquí, que es donde ellos tenían las mesas para dibujar y la zona para divertirse de juguetes y demás, lo he cerrado y he hecho otra habitación. He echado un poquito para acá el baño de la habitación de Laura, para que esta habitación tuviera un poquito más de espacio, porque es que si no se quedaba muy pequeña. Y bueno, el baño también quedó bien, aún haciéndolo un poco más pequeño. Y bueno, las habitaciones son muy muy sencillitas, ¿vale? Aquí las tenemos. He utilizado el mismo contenido personalizado, solo que le he cambiado el color. La verdad no tenía muchas ganas de volverme a la ocasión de una habitación, así que como veis es muy muy simple, ¿vale? Esta es una y esta de aquí sería otra, ¿vale? Aquí la veis. Es la misma, es el mismo mueble, lo que la diferencia, el color, nada más, nada más. Es al igual que el color de pared y tal. Y es muy sencillo y el resto lo dejé pues todo igual. Y bueno, sí, tan igual que por lo que veo me olvidé del espejo. Ahí, vale, listo. Vale, bueno y esto como veis aquí es de los dibujitos que ellos pues pintaron en las mesas cuando eran pequeños. Y aquí están, aquí los coloqué aquí porque tenía pensado primero colocarlos en el cuarto pero es que no quedaba nada bien, o sea, no quedaba bien. Así que bueno, decidí colocarlos aquí. Vale, entonces los tengo a todos aquí más o menos limpiando, recogiendo las cosas que nos habían quedado del tema del cumpleaños. Que si acordáis habíamos traído aquí para que nos cocinaran y creo que era Lía, si no me equivoco. Y se había vuelto loca a hacer comida y venga a hacer comida y venga a hacer comida y yo no sé. ¿Esta mujer a dónde va a guardar? Vale, pero si es que el caso es que lo guardes en la nevera, no que vayas y te sientes, ¿me entiendes? Vale, a ver, hijo, tírame esto por favor, está muy contento, vale, perfecto, vale, está contento a secas. Vale, uy, tenemos aquí al amigo con sueño, pues tenemos un problema porque tienes que hacer los deberes. Entonces vamos a hacer una cosa, autor de bestsellers, le habíamos puesto estrella de los chistes. Vale, tú, bueno, tú estás bien, vale, vamos a mandar aquí a Nick a dormir un ratito para que pueda... Bueno, y este hombre, y sabía yo que poniendo hasta aquí este hombre se iba a meter aquí, pero bueno, no pasa nada. Vale, él está... Jake está bien, así que creo, creo y creo bien. No han hecho los deberes, así que vamos a ponerle a hacer los deberes, vamos a dejar que Nick nos descanse un poquito. Y luego, pues, volvemos a mandarlo a él también a hacer los deberes. Y bueno, hablando de Daniel, como sabéis, él no tiene ningún trabajo, vale, llevo muchos días dándole vueltas. Os había dicho varias opciones, pero es que tampoco quiero repetir las profesiones porque ya estamos entre aquí con Laura de policía. Y en la serie de los Sims 4, la otra serie, donde tenemos a Sergio y a Adrián de científico y de médico. Entonces, volver a repetir lo mismo, pues como que no... no sé, no lo veo yo bien. Entonces había pensado en esta zonita de aquí, que nos queda un cachito bastante grande de terreno, crearle una tienda de deportes, de ropa, de máquinas, de todo, para vender. Creo que sería una buena idea, porque como ya sabéis, él... otra cosa no, pero el nivel de deporte, de ejercicio, de ejercicio físico lo tiene a tope. Otra cosa no, pero eso sí. Así que creo que es una muy buena idea para hacer. Y bueno, el caso es que tendría que hacerla, vale, seguramente lo grabe mientras la haga, por si queréis verla. La verdad me da igual, pero seguramente lo vaya a grabar, vale. Y nada, esa sería mi idea para que los dos tuvieran un negocio. Vale, ¿dónde estás, Laura? Laura está aquí. Vamos a ver si necesita algo, vale, si necesitas ir al baño, ven aquí. Laura mañana no nos trabaja, así que podríamos... No sé, ¿qué podríamos? Por ejemplo, qué sé yo, tener una cita con Daniel. Así pues, no sé, para afianzar un poquillo más lo que es la relación y esas cosillas. Y otra cosa que quería comentaros, y es el tema de ellos, vale. No sé si os acordáis, tonta de mí, que no me di cuenta, muy tonta. Había instalado la escuela primaria aquí, pero es que justo nos cumplían años, con lo cual no hemos podido ir con ellos a la escuela primaria. Así que eso lo vamos a hacer. Y esta mujer está otra vez aquí, está todo el santo día en la puerta de mi casa. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Lo que se estaba diciendo, coloque la escuela primaria, no nos va a servir de nada, porque como ya son adolescentes, pues ahí no van a poder estar. Entonces, ellos mañana sí tienen que ir a clase y yo no tengo la escuela hecha. Así que, cuando haga el instituto, empezaremos a ir con ellos. Mientras tanto, pues, no vamos a poder. Espero hacerlo rápido. Es decir, espero que, si no, en el siguiente capítulo, al siguiente DC, poder ir con ellos a lo que serían las clases y tal. Para tener una dinámica un tanto diferente. Vale, vamos a mandar a Jake a comer algo. Que tiene que cenar. Este pobre que está reventadísimo. Bueno, está muy inspirado. Terminar un cuadro, vale. Vamos a ver si nos puede terminar de hacer los deberes. Daniel se nos ha ido a dormir ya. Levántate, cosa que no entiendo porque es que se me va a despertar en dos minutos y tampoco es cuestión. No, vamos a mandarle a que se duche. Venga, date un baño. Laura, ¿qué vas a hacer tú? Tienes un poquillo de sueño. Tienes el hambre más o menos. Vamos a mandarla a ver la tele. A ver canal de romance, por ejemplo. Vale. Y esto se me ha quedado aquí. Dale, ya se ha ido. Bueno, me lo estás despistando un poco. Pero tú tranquilo, eh. Tú tranquilo. A ver, deja de hablar con él para que pueda terminar los deberes porque es que si no se nos va a quedar aquí en el sitio. Y encima también hay que mandarle a comer. Si es que de verdad es lo que tienen las fiestas, eh. A ver, vamos a ir un poco más rápido. Vamos a mandarle también a comer lo mismo. A ver, ¿qué quiere hacer? Hacerse amigo de Juan. Plantar algo. A ver diseños con alguien. Vale, sí, yo había pensado ya empezar a plantar algo aquí también. Y manía. Otro. Otro que se empeña en irse a dormir a la cama de los padres. No lo entiendo. A ver, vente aquí a dormir, anda. Vale. Eh, Daniel. O sea, tanto rollo y termina aquí abajo. Pues genial. A ver, Laura. Eh, ven aquí. Eh, vamos a mandarla a cenar. También que cene algo. Servirte una ración. A ver cómo va, Nick. ¿Qué tal? Vale, está a puntito, está a puntito. Ya nos han terminado los deberes. Eh, así que bueno, vamos a ponerle esto en el inventario. Vamos a mandarle a comer. Eh, cuando termine de comer, no sé si mandarle primero una ducha. La verdad, el pobre es que está, está fatal, eh. Y bueno, a ver, Daniel. Eh, ¿qué estás haciendo tú? Estás en el ordenador, haciendo el troo en los foros. Eh, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, eh, ven también a comer. Abrir. Mira, creo que es lo último que queda de ese plato. Vale. Ahí va. Perfecto. Eh, me parece bien que hables con tu madre, pero cuanto antes termines de comer, antes te puedes ir a duchar y antes te vas a poder ir a dormir. Vale, Laura ya ha terminado. Eh, sí. Vale, vamos a mandarla a dormir entonces. A ver. A dormir. O no. O no. Espera. A ver si Daniel termina de comer. Eh, Nick se nos ha ido. Vale, ya se nos ha ido a duchar. Eh, cuando termine. Vamos a mandarlo a dormir. ¿Por dónde va? Hemos pillado por mitad de camino. Vale, a ver ahí. Perfecto. A ver, eh, Daniel. Termina de comer, hijo. Van. Venga. Que Laura se nos ha ido a dormir ya. Laura, despierta. Es que creo, creo... Si no me equivoco... A lo mejor me llaman... Es que no me acuerdo. Eh, creo que no los hemos puesto nunca a hacer niqui-niqui. Y si lo hemos hecho, os juro que no me acuerdo. Os juro que no me acuerdo. Tengo una memoria a veces horrible. A ver, Laura. Despiértate. Hacer niqui-niqui con Daniel. Venga. A ver. Vamos a ver. O sí. Sí lo habíamos hecho. Es que no me acuerdo de nada. O sea, tengo una memoria horrible. Tengo una memoria horrible. Sí, lo habían hecho. Nada. De hecho, hoy mi memoria da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ahí están, ¿vale? Aún así tampoco les viene mal, ¿eh? A ver. No. Cuando termine vamos a mandarle al servicio a él. Y luego a dormir. Vale. Ya están todos dormidos. Bueno, menos ellos que están ahí a lo suyo. Vale. Eh... Perfecto. Entonces. Eh... Voy a pausar. Y por la mañana cuando se despierten vuelvo con vosotros. Vale. Pues nada. La primera en levantarse aquí ha sido Laura junto a Jake. Y a ver. Vamos a mirar aquí cómo tengo que colocar lo que son las cosas. Ay, Dios mío. Este vamos a... Espérate. Espérate. Eh... Empieza a entrar al colegio a las 8. Y son las 6. Y cómo va de las cosas. Eh... Bueno, vamos a seguir dejando que duerma. Eh... Este tiene hambre. Eh... Va a comerse un cacho de tarta. Bueno, ya vale solo. Vale. Entonces cuando termines de comerte la tarta. Eh... Te vas a venir aquí. Te vas a dar una ducha. Vale. No. Pues te das la ducha antes y luego te vas a comer la tarta. Como tú veas. Da igual, ¿eh? Tranquilo. Eh... Vamos a ver. Eh... Venga. Coger un trozo. Laura. Que te nos acabas de despertar. ¿Tú cómo estás? Eh... No, no, no está tan mal. A ver. Vamos a mandarla a usar esto. Y vamos a mandarla a que se dé un baño. Daniel está a puntito también de despertarse. Y vamos a mandarle, eh... A ver si ya se termina alguna vez. En algún momento. A ver. Vale. Nada. Daniel, despiértate ya. Ven aquí. Se nos ha roto la ducha. Bueno. Vamos a reemplazarla. Eh... Ven aquí. Hazme un favor. Lo siento. Pero también me vas a tener que fregar. Vale. Son las siete. Entonces vamos a despertar ya a este pobre. Sé que nos van a venir reventados del colegio. Vamos a mandarle aquí a que use esto. Y vamos a mandarle a que coma algo. Porque es que si no se nos va a quedar a mitad del camino. Así que... Venga, un poquillo más rápido, hijo. A ver. Vale. O sea, al final... Es que... Joder, te tardo un montón en ir al baño, eh. Venga. Come. Eh... Enviar en solitario. Enviar en solitario. Vamos a acompañarlo. Porque es que no tenemos... Eh... Instituto. Y si no se nos meten todos en casa y nos cuestión tampoco. Eh... Vamos a ver, Laura. ¿Qué estás haciendo? Eh... ¿Estás aquí? Vale. Perfecto. ¿Tienes hambre? Pero yo no te había mandado... No. Creo que a ti no te había mandado desayunar. Eh... A ver. Tira comida en mal estado. Eh... Ven aquí y coge también un trozo de tarta. Daniel, ¿qué estás haciendo? Bueno. Si es que... Obsesión ya por esto, ¿sabéis? Vale. A ver. No. Deja de hacer eso. Baja. Conmigo. Ven aquí. Y también... Sírvete un cacho de tarta. Y tú deberías de estar en el colegio ya, amigo. Sé que estás limpiando, pero... No. Vamos. Vale. Listo. Los tenemos a los dos ya en el colegio. El que así va. ¿Y ahora quién está aquí? Este hombre. Bueno. Yo no entiendo ahora... La necesidad de... O sea... No la necesidad, sino el tema de que vengan los Sims y se queden aquí en la puerta esperando como si... No sé. ¿Sabéis? Es algo un poco raro. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Eh... Dejadme mirar cómo están las cositas. No. Claro. Es que él no puede. Si no está. Tú también. Eh... A ver. En cuatro días. En doce horas. Uy. ¿Qué es esto? ¿Sanguita que es hora para arriba? Se nos sostiene en doce horas. Vale. Podríamos comer eso. Vale. Perfecto. Eh... Bueno. Es súper temprano. Súper temprano las cosas como son. Es temprano. Eh... A ver. Laura en seis días. Uy. Daniel tarda mucho en cumplir años comparado con Laura seis días después. Mm-mm. Vale. Eh... No sé qué podríamos hacer con ellos. Tenía pensado mandarles una cita. Uy. También podríamos... Eh... Claro. No le hemos propuesto matrimonio. No. Pero eso vamos a dejarlo. No. Ven aquí. Vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Bromear sobre plátanos. Por nada. A ver. Ligar. Eh... Elogio sincero. Vale. Ya está lleno. Pues nada. Nada. Vamos a esperar a que se deje de llenar. Ahí. Vale. Eh... Más opciones. Romántico. Eh... Vamos a... A ver. Pedir una cita. Venga. Eh... ¿Dónde puede ser la cita? La verdad que es que no lo sé. Podríamos irnos a... A... A dónde. Mm... No tengo ni idea de dónde. Podemos ir a una cita con ellos. Eh... Mm... Mm... ¿Tenemos parque? ¿Tenemos biblioteca? No. No. Uy, esperad, esperad. En vez de ir de una cita, lo que podemos hacer es ir juntos. Eh... Desplazarse con Laura. Podríamos irnos juntos al gimnasio. No había pensado en eso. Más o menos, ¿no? Sería una especie de cita. Cita gimnasio. Lo podríamos llamar. Vale, a ver. A ver si va. Venga. Vamos a ir un poco más rápido. ¿Por qué? ¿Qué están? ¿Están ahí charlando? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Todo muy bien. Ay, esperad. Eh, voy... Eh... Vamos a ver cómo tienen los niños... Lo que es diversión. Tienen la diversión baja. Eh... No. ¿Cómo están? ¿Están en normal? Está en normal. Vale, no. Vamos a dejarlos... Vamos a dejarlos en normal. Vale, a ver. Joder, pero mira que tarda en hacer las interacciones. Venga, chicos. Toca día de deporte. A motivarse. A ver, vale. Eh... Venimos aquí y nos vamos a Asis Spring, que era donde trabajaba él. Venga, vamos a venir aquí. Que creo que en las series nunca ha venido a este gimnasio. Siempre nos íbamos al de Willow Creek. Las veces que hemos ido... Que han sido muy pocas, la verdad, porque no han sido muchas. Yo no soy muy de llevar los Sims a gimnasio. Así que... Vamos a venirnos aquí a Asis Spring. Y vamos a ver cómo les va a cada uno. Eh... A ver, vamos por ejemplo a mandar a... A ver, levantamiento de pesas. Y Laura a hacer ejercicio. Claro, a Laura no le va a salir lo mismo que a él, porque ella pues no... No tiene la misma... Eh... El mismo nivel. Es más, creo que no tiene ni nivel en deporte, creo. Creo, no estoy muy segura. Ahí está, aquí no es. No, aquí. Eh... Ejercicio físico. Bueno, está a puntito de llegar al 2. Tampoco os creáis. Vale, vamos a ver. ¿Quién está aquí? Eh... Juana Suárez. Eh... Beatriz Águila. Jorge Delgado. Sergio Núñez. Y Andrés González. Y ya, ¿no? Por lo que veo. Vale, no, acaba de entrar alguien más. No sé quién es. Párate. Eh... Eva Ruiz. Ni idea. Vale. Eh... Bueno, este gimnasio, como veo, comparado con el otro, es de una sola planta. Vale, está bien. Que nos está como animando, ¿no? Es entrenadora gimnasio. Eh... A ver, presentación amistosa. O sea, está haciendo deporte y está coqueta. Muy bien. Sí. Muy lógico. Haces deporte y estás coqueta. Qué fuerte. Bueno, no pasa nada. A ver, lo tenemos a él aquí haciendo levantamiento de pesas. Vale, bien. Charlar con Eva. Bueno, más que charlar, puede que nos esté hasta motivando. Eh... Uy, espera. Eso se lo... ¿Se lo podemos pedir a él o no? Eh... No, creo que no, porque como no trabaja ahí, no puede hacerlo. Ojo, es una pena. En realidad molaría. Que fuera él. ¿No? Digo yo. Vamos. Bueno, a ver, venga. Eh... No, eso ya ha decidido que han cubierto el cupo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Eh... ¿Qué haces, hijo mío? Estirar. Vale, a ver. Bueno, vamos a... Menos... No. Laura. No sé. Una amiga. Una amiga. Más que sea. Eh... Contra. El ratón no más. Ni caso. Eh... A ver, contar historia graciosa. Por ejemplo. Eh... Sí, bueno. Se ve que también es una fanática del deporte, ¿no? Eh... Exactamente igual, ¿vale? Él va a hacer carrera. Mmm... 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 Eh... Claro. No. No sé, la verdad. ¿No lo va a ser? Pero si te acabas de venir aquí, hijo mío. A ver. Eh... Corres y sudar al límite. Venga. Vale, Laura está aquí tan tranquila, pero no. Vamos a mandarla aquí. A ver cómo le va. El tema este a ella. Eh... ¿Quién es esta? No paro niñez. Ni idea. Vale. Bueno, aquí está. A él le va a ir bien ya. Eso no hay de qué preocuparse. Vale. A ver, Laura, deja. Y vete a hacer deporte. Que en realidad le viene bien. ¿No? Se supone para la profesión policía. Vale, no tenemos que cumplir. Estamos a puntito. Estamos a puntito de ascender. Tenemos que interrogar a un sospechoso. Vale, eso lo podemos hacer al... El... Mañana. Sí, al día siguiente. Que sería mañana. Vamos, básicamente. Eso estaría genial. Sí, a puntito de subir... Eh... No sé por qué nivel vamos ya. Vamos... Sí, estaríamos a puntito de ascender al nivel 4. Vale. No, está bastante bien, la verdad. Bueno, mirad los golpecitos que le da a la pobre. Bueno, parece que le pega más fuerte que este, eh. Parece que le pega más fuerte que Eduardo. Parece. Que después no va a ser así, pero bueno. Ya sabéis. Y ella estando hasta aquí, él no puede venir aquí. Ah, sí, 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 puede ser mentor. A ver. Venga, ve. Joder, pero deberías de quedarte con la ropa de deporte, hijo mío. Está sudando. ¿Tiene una cara de mala leche? Miradla ahí. ¿Tiene una cara? A ver si puedo pillarlo mejor. ¡Qué buena! Sí, tiene cara de mala leche, eh. Vale. Bien, ahí. Venga. Las pobres. Vale. Vamos a mandar a... Es que claro, acostumbrada al otro. Bueno, vamos a mandar a Daniel a darse una ducha. Y vamos a mandar a Laura también a que se dé una ducha. Lo necesitan. Eh, no habíamos mandado a Daniel dos veces. Genial. Vale. Laura me da que va a tener que ir a otra ducha. Así que vamos a mandar a Laura a esta ducha. A ver. Si llega antes de que se la quiten. Vale, perfecto. Va, va. Venga. Después de eso, a unos a casa. Que es mediodía ya. La verdad que el día se ha hecho rápido, ¿no? Sí. A ver. Nick ha acabado las clases por hoy. Notable no es mala nota. Vale, perfecto. Y que no se habían salido de Jake. Eh, eh, eh. Notable. Bueno, vale. Están los dos ahí. Podrían mejorar. Vamos a cerrar esto porque es que después se me acumulan y yo no me doy ni cuenta. Eh, ¿dónde están? Vale, Sani. Bueno, ya ya se ha ido y él... Creo que lo ha adelantado un poco. Vale. Pues nada. Eh, justo a tiempo. Eh, supongo que ahora mandaré a los chicos a... Si tienen la diversión muy baja, a que la recuperen un poco porque si no... Mmm... Mal vamos. Y después hacer los deberes. Los deberes. Malditos deberes, en serio. Me resulta tan pesado tener que mandar siempre a los chicos a hacer los deberes. Y mañana por fin otra vez podemos volver con Laura a trabajar a la comisaría. Vamos a ver cómo están. Eh, tiene la diversión baja, pero no la tienes tan baja como tu hermano. Así que a ver, vete a hacer los deberes. Me da un poco de palo. Mandarle a hacer los deberes así. Eh, vamos a mandarle a ver un poquillo la tele. Y a ver, Laura, ¿cómo estás tú? Laura, ¿tienes hambre ya? Pues nada. A comer, hija. Eh... Abrir. Había algo que se caducaba ya... Aquí. No. ¿Cuatro días? Yo no había leído algo de... Aquí. Está, el otro. Casi. No me acordaba. Vale. A ver, Laura, a comer. Bien. Y Daniel... ¿Tienes hambre tu hijo? Estás apuntito también de que se te ponga amarillo. Vale. Y los niños... Eh... No, los niños básicamente lo chungo era la diversión. Eh... Vamos a ir un poquillo más rápido. Vale. Vamos a mandarle a hacer los deberes. Perfecto. A ver, Daniel, ¿qué estás haciendo? ¡Aaah! ¡Ay, qué bonito! Vale, a ver. Ven también a comer. Ven también a comer. Que es que ya te va a bajar. Ya te va a bajar. Y... Nada. Bueno, ahí. ¿Qué haces, Laura? Vale, echarla al... ¿Y a dónde va a comer? No, va a comer mientras ve la tele, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale, y te ha pasado a mí olímpicamente. Deja de ver la tele y ponte a hacer los deberes. Vale, perfecto. Y nada. Pues bueno, chicos. Creo que voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Que le deis like y compartáis el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!